La Comunidad Económica Europea La Comunidad Económica Europea Hacer coaliciones entre naciones siempre fue muy importante Porque nosotros quisiéramos tener paz Porque la paz es la mejor situación para negociar Y de esta filosofía venimos en muchas partes del mundo No solamente en el Caribe y en Latinoamérica Pero también en África del Sur, en Asia, Indonesia Naturalmente mucho tiempo fue una colonia de Holanda Descubrimos Australia y Nueva Islandia Entonces muy de negociador De hecho nos dicen los colombios de la colonia judía Que muchos de los que vienen de Curacao Apellidos de origen sefardita judío Venían de España Que el reino de Holanda los recibió y los protegió Y después salieron a otras partes del mundo Exactamente, sí Fueron de España a ciudades como Antwerpen y Amsterdam Y de estas ciudades vinieron muchos también aquí a la región caribe Y esa pertenencia a la Unión Europea Ha evitado guerras, conflictos, ¿no? Eso es, porque nosotros sufrimos naturalmente mucho En el siglo XIX Dos guerras mundiales muy malas para Holanda Y entonces nosotros somos fundadores Con Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Francia e Italia De la Unión Europea Fue una visión del ministro Schumann Naturalmente, el francés De crear una organización en que se coopera económicamente Porque la cooperación económica es muy buena para la paz Y esta es una vocación que a nosotros nos gustaba mucho Porque fue buena para la política internacional de Holanda Que siempre busca aliarse con otros países Para crear el fondo ideal para hacer negocios De hecho ha sido tan exitoso que fueron seis los países que fundaron la Comunidad Económica Europea en 1957 Hoy son 28, o sea, se han ido anexando permanentemente Exactamente, exactamente Naturalmente, como usted sabe Tenemos nuestros problemas en Europa El crisis económico de hace seis o siete años La migración, los refugiados Pero todavía yo considero que la Unión Europea es un modelo de éxito Porque, como usted dice, tantos países quisieran unirse con Europa Porque tenemos un Europa sin fronteras Y entonces tenemos un tráfico libre, como decíamos, de personas Pero también de bienes y de servicios De servicios y de finanzas Y eso naturalmente, si no hay que cambiar Hay una moneda, el euro Si no hay que pagar impuestos de importación Eso naturalmente es muy bueno para el desarrollo económico Ahora, ustedes no solamente tienen embajadas bilaterales De hecho, Venezuela tiene una embajada en Amsterdam ante el reino de Holanda Pero hay otras embajadas multilaterales Algunos países dicen dos embajadores ¿Por qué es que hay otros organismos internacionales? Sí, nosotros nos consideramos, nos consideramos El tercer ciudad de las Naciones Unidas Después de Nueva York y Ginebra Tenemos, primeramente, el corte internacional Uno de los organismos La de justicia y la penal internacional Exactamente Y el penal, sí La de justicia es para estados y el penal para personas Pero también tenemos una organización muy, muy importante Es la organización de prohibición de armas químicas Prohibición de armas químicas Prohibición de armas químicas Y por eso hay algunos países que tienen no solamente una embajada bilateral Pero también una embajada ante estas organizaciones internacionales Como usted sabe, en Bruselas hay naciones que tienen bilateral ante la Unión Europea O la OTAN Y en Ginebra, que es ante el gobierno suizo en Berna Pero también en Ginebra Sí, exactamente Ante Naciones Unidas Y la participación de usted en la Unión Europea ¿En cuáles áreas ha sido muy importante? Yo creo en las áreas de comercio Pero también de tratar de fomentar un político exterior común Eso también tiene que ver con el hecho de que no somos muy grandes Países como los Estados Unidos, Rusia, pero Inglaterra, Francia Tienen su propia política exterior Nosotros creemos que con una política exterior conjunto de 28 países Como usted dice Da a Europa una posición mucho más poderosa y creíble en el mundo Podemos negociar mucho mejor como 28 que solamente el pequeño Holanda Además muy tolerante Veo que en estos días la noticia es que Londres puede tener un alcalde musulmán Creo que Holanda ya ha demostrado que hay musulmanes intercorporados Que trabajan como los ciudadanos de su país en plena paz y armonía Es verdad, en Rotterdam, la ciudad con el puerto más grande de Europa Y es mi ciudad de nacimiento también Hay Ahmoud Abutaleb, Marruecos de origen Que fue el primer alcalde musulmán en Holanda Y tengo el honor de conocerlo personalmente Me visitó como alcalde en Estambul Porque tiene naturalmente Estambul también Usted fue cónsul en Estambul de Holanda Cónsul en Estambul antes de venir aquí a Caracas Qué interesante, una experiencia muy completa Muy completa, sí Una región muy interesante del mundo también Y a lo mejor se nos va a otro destino diplomático Sí, exactamente Más adelante también Sí, desafortunadamente, pero así es la vida diplomática Llevo tres años aquí y en el mes de julio salgo del país Y me han nombrado embajador en Azerbaiyán El capital se llama Bakú Es un país en el Cáucasus Formalmente, no solamente parte de la Unión Soviética Ahora, desde hace 25 años, independiente Y tenemos muy buenas relaciones También es un país con mucho petróleo Entonces, puedo ahí utilizar mi experiencia de Venezuela Un país que es para mí un país muy lindo He viajado mucho ya Y voy a recordarme mucho a Venezuela, ¿cierto? Sí, a lo mejor nos decía que conoce todo el país Que ha aprovechado de viajar por los Andes Por el Oriente, por la selva Por el Salto Ángel Que se lleva un afecto enorme de Venezuela Vamos al corte Seguimos conversando con el embajador Ono Kerber